vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog de acá en este vídeo vamos a repasar un par de noticias recientes muy interesantes acerca de magic de gathering y comenzamos con una que seguro que estáis deseando que ocurra que llegue el día y que podéis comprar y es que panini va a lanzar una serie de cómics de magic the gathering tranquilos porque no es inminente va a salir en enero de 2024 y va a tener periodicidad bimensual es decir cada dos meses tendremos un nuevo cómic yo creo que los voy a comprar todos porque además hay un aliciente muy interesante y del cual ahora os voy a hablar va a ser cada dos meses van a ser 12 tomos y ahora hablaremos de los detalles pero lo primero de todo es el nombre el nombre de la colección es destroy all humankind they can be regenerated es decir destruye toda la humanidad ellos no pueden ser regenerados vale el dibujo el cómic va a estar dibujado por katsura ise y takuma yokota es decir japoneses es decir que si efectivamente no es un cómic tradicional es es manga básicamente ese estilo japonés y no es con los personajes de magic no es con urza con misra con teferi con jace no es una historia basada en el año 1998 pensar que el juego de magic nació en 1993 es decir magic llevaba cinco años existiendo acaba de salir de hecho creo que en el año 98 salió tempest que fue una de las primeras colecciones del magic más moderno digamos o de las primeras veces que se modernizó magic y nos dicen que hajime es un estudiante de instituto que saca muy buenas notas y que es un fan aficionado un fan incondicional a magic de gathering bueno hay una historia que aquí podéis leer tranquilamente si queréis no quiero revelar tampoco mucha información si no queréis saber más del tema y bueno panini va a sacar estos cómics como digo a partir de nuevo aquí tenemos la ficha técnica bimestral a partir de enero 2024 9 euros cada tomo formato rústica con sobrecubierta de 13 por 18 centímetros entiendo que no es ni pequeño ni grande y entiendo que va a ser de etapa semi dura pero tampoco blanda del toro del todo y bueno veremos como qué aspecto tiene porque no sabemos nada no hemos visto ningún dibujo todavía de adelanto de los cómics en sí ni de nada más lo más interesante que imagino que habréis leído habréis hecho un vistacillo por ahí es que nos van a dar estas cartas cada tomo va a traer cartas de magic en japonés como estáis viendo y estas de aquí no son poca cosa vale o sea son un choque una ley diabólica un ritual siniestro un andar ritual esto es una rotación de cosechas llave voltaica y counter spell contra hechizo cartas muy buenas la verdad las seis cartas son muy buenas son comunes pero pero son cartas muy buenas y que solamente van a ser posibles de conseguir de esta manera vale diréis el choque no es tan bueno a ver el choque no es tan bueno pero en estándar siempre que está se juega no y el contra hechizo no es tan bueno pero lo han tenido que prohibir en modern y es una carta muy odiada el dar ritual no es tan bueno si es el dar ritual si es muy bueno lo que pasa es que como son comunes estas cartas las han reeditado en muchísimas ocasiones son fáciles de conseguir quizás la rotación de cosechas no es tan fácil ahora que lo pienso pero bueno que no son cartas valiosas lo que pasa es que esta edición si van a ser cartas valiosas porque no se pueden conseguir de ninguna otra manera que no sea con estos tomos de panini así que yo creo que es una licente pagar cuánto eran 8 o 9 euros cada tomo son 9 euros 8,95 pagar 9 euros por un tomo de cómic de manga si es de buena calidad y el cómic está bien ya merece la pena y si encima te viene con estas cartas lo que no sé y no lo especifican todavía no lo sabemos es una información que desconocemos y nos la tendrán que decir más adelante si te van a venir estas seis cartas con el primer tomo o si va a venir una carta con cada tomo seguramente venga una carta con cada tomo van a ser 12 tomos y nos han dado las seis primeras porque porque son las seis del año 2024 y luego en 2025 saldrán los otros seis tomos si leemos el texto oficial que han publicado ellos mismos dice lo especial de este lanzamiento no sólo es divertir este divertido manga cada tomo de la colección incluirá de regalo así una carta oficial lo dicen claramente en inglés dice en inglés pero las que han sacado son imágenes en japonés ya veremos qué pasa con esto yo digo que todo lo que puedan decir ahora como faltan meses puede que cambie así que no tomes al piedra letra en inglés de magic de gathering creada por wizard of the ghost para panini que sólo podrá conseguirse de esta manera y que únicamente estará disponible con la primera tirada de cada volumen serán versiones y esto tampoco se ve foil promo exclusivas de cartas legendarias no son les cabe yo aquí bueno así que heridas batros jugadores como diablo el de la ley diabólica el choque o la coacción vale la coacción aquí no se ve entre estas seis de acuerdo aquí hay muchas contradicciones como estáis viendo la imagen no concuerda con lo que nos han dicho vale en muchos sentidos la imagen es en japonés no dice que va a estar en inglés yo creo que van a ser estas vale el símbolo de promoción de promocional ahí está eso sí que es cierto foil yo esto no se ve foil pero bueno no tiene por qué verse el foil el brillo en una imagen que está puesta en una página web no así que no lo sé no sé va a ser una carta por cada tomo como digo cada tomo por 9 euros me parece razonable si es de buena calidad y si viene con una cartita de estas no penséis que va a valer mucho una de estas cartitas pero que valgan dos o tres euros sobre todo según vaya pasando el tiempo irán valiendo más pero que sea fácil que valgan uno o dos euros ya de salida cada una de las cartas y en el futuro puede llegar a valer mucho más 10 o 20 perfectamente o sea es una inversión de estas que dicen pues perfecto pues adelante con ello esta es la primera noticia no sé qué opináis sobre ello yo creo que me los voy a pillar mira o sea no me gusta mucho me gusta mucho el manga me gusta mucho leer cómics y bueno me gusta básicamente no lo hago muy a menudo pero esto es una buena excusa para hacerlo y lo voy a disfrutar estoy seguro porque me gusta aunque no lo haga muy a menudo y creo que va a ser un producto que va a estar bien ya veremos según se acerque la fecha si nos dan un poquito más de información más ahora porque aquí veo contradicción claro es que yo había leído es que yo creo que la nota de prensa pone que las cartas están en japoneses y la dures no aparece aquí en esta imagen bueno no sé exactamente qué es lo que pasará y además yo creo que la nota de prensa pone que te daban cartas no decía una carta con cada tomo es que no había leído desde la propia página web el artículo así que bueno ya veremos qué es lo que pasa con esto segunda noticia peculiar y extraña rara y a ver qué me decís sobre este tema vamos a por ella bien la segunda noticia en la una fuente de información quizás que no es que no es la mejor del mundo a la hora de hablar de magic es hobby consolas la revista de videojuegos pero bueno estas revistas estas páginas web últimamente se dedican a hablar de todo lo mismo encuentras una noticia de magic en el diario marca o en el diario as que son diarios deportivos que no te encuentras en hobby consolas que es una revista de revista de papel por cierto yo llegué a comprar el número uno de esta revista hace muchísimos años de eso y estuve suscrito varios años también a hobby consolas hace muchísimos años de todo esto y bueno pues nos habla de que magic the gathering podría eliminar uno de los tipos de criatura más antiguos por cuestiones religiosas vale aquí son de estas cosas estas noticias que están saliendo los últimos años de magic que tienen poco sentido el año pasado prohibieron una serie de cartas porque tenían contenidos racistas xenófobos o algún tipo de contenido delicado desde algún punto de vista de ese estilo vale o religioso también incluso no y ahora vuelve a salir lo mismo y lo que lo que nos dicen es que es posible que eliminen los tipos de criatura druida y chamán un druida o un chamán no sé si son especies precisamente representantes de algún tipo de religión o algo por el estilo sino que digamos que son más bien algo de tribus y más bien ritualístico y no propiamente dicho de una religión incluso un chamán puede ser simplemente un sabio o una especie de médico paramédico ya sabéis un poco esas cosas de tribus y no sé hasta qué sentido hasta qué punto puede llegar a afectar algo del estilo también es ya si te pones a hablar de religión es que el otro día lo dijo alguien no sé quién en el grupo de whatsapp que tenemos en magic blog tk podéis encontrar todas las redes sociales si vais a magic blog tk.com la página web en la parte derecha de la página hay un montón de enlaces a todas las redes sociales que tiene magic blog tk pues facebook twitter instagram tiktok y hay una que es whatsapp podéis unirse al whatsapp de magic blog tk a partir de ahí y alguien comentó vamos a ampliar esto un poquito para que se vea mejor el texto alguien comentó que esto de que a lo mejor se empiezan a plantear meter algo de religión en algún en alguna carta no sé cómo surgió el tema pero como que hacían algún tipo de referencia a algún tipo de religión real no que existe no sé si era cristiana judía islam lo que fuese no la que sea la religión que fuese y yo pensé si hay mogollón de referencias religiosas porque al fin y al cabo es un poco ya ironía mía vale pero hay dioses en magic de toda la vida ha habido dioses bueno todavía no desde hace muchos años hay cartas que son de tipo dios o semi dios y qué es eso sino religión los dioses no es un poco irónico pero pero es cierto o sea lo más que no se especifica una religión concreta cuando vemos un dios o un semi dios en magic no dice ah pues es de la religión no sé qué obviamente no pero es un dios entonces por tanto es religión vale porque son cosas inventadas igual que todas las cartas de magic no igual que todas las cosas que se inventa la gente pues lo mismo sabes son invenciones yo esto bueno pues son cosas de magia de que se meten unos jaleos y unos berenjenales que no sé para qué complicaciones cuando un druida o un chamán pues y aunque que hablasen hombre ya si hablasen de alguna religión específica pues sí pero un druida y un chamán no hablan de ninguna religión específica y no creo que vaya a afectar a nadie así que nada más estas son las dos noticias cortas que os quería comentar hoy el tema de los cómics el tema de que quizás se están planteando eliminar druidas y chamanes que es una noticia que aparece en en hobby consolas un poco curioso no sé hasta qué punto es cierto porque la fuente no sé exactamente dice pero como leemos en dexerto o sea hobby consolas hace referencia a otra fuente marcos water publicaba recientemente en su blog la posibilidad de que en el futuro se alejen de algunos de sus tipos de criaturas más antiguos dice se alejen no voy a entrar en el dexerto pero si quiero entrar en la página de marcos water que se llama blog a toque si queréis buscarla es muy buena porque habla el diseñador jefe de magic marcos water de cosas del juego de cosas personales de desarrollo de mil cosas os recomiendo en blog a toque si no la conocéis habría hecho publicidad muchas veces aquí en el canal y es posible que que ya la conocéis de antes pero si no la conocéis entrad porque es muy buena y de hecho puedes cuestión a mark mandarle una pregunta a mark vale hacedlo en inglés entráis si queréis si no manejáis bien en inglés vais al traductor de google en google por instraductor ponéis en español y os lo traduce en inglés y se lo ponéis vale pues aquí alguien pregunta cuál es la posibilidad de que vuelvan cartas tribales en el vuelo en la vuelta al orwing que hagamos en un futuro y hay diferentes respuestas dice bajas se refiere a cartas tribales me imagino que se refiere a cartas de tipo tribal no bueno pues alguien debe preguntar algo del tema de druidas o algo del estilo es una pregunta es una respuesta que yo ni siquiera encuentro vale estoy como veis ahí buscando en la página y ni siquiera veo que hablen aquí en concreto del tema tribal o religión vamos a ver nada de esto vale el caso es que debe ser alguna respuesta que contestó marcos water que posiblemente ya no está aquí en la primera página de la búsqueda y que posiblemente ni siquiera se acierta vale que eso lo que pasa con estas cosas please don't face out duits vale justo aquí está hablando no si justo aquí está hablando de esto es una pregunta que lanza alguien no por favor no te deshagas de los druidas siempre han sido algo entretenido dentro de la cultura celta la historia celta representada por brujas no sé qué tal bueno habría que leerlo con más calma y traducirlo mejor no estás considerando retirar los dudas y los chamanes o traer brujas a la mesa vale no sé habría que ir viéndolo todo y las respuestas que pudo dar pero sí sí que hay varias preguntas hablando de esto no de todas maneras he estado simplemente aquí haciendo una búsqueda totalmente al azar y sin leer esto ya que es el vídeo tendría que haber acabado antes ya me he metido aquí en un lío que yo ya del cual no se sabe si queréis pasar el vídeo leer algunas de las preguntas y respuestas que esto es todo lo que hay en toda la página web de más los water hablando sobre el tema de los chamanes y de los druidas y de la religión no y de hecho no sé 36 notas a ver de esto que son simplemente comentarios de otros de otros lectores que podéis pausar y leer si queréis tranquilamente verlo ya he visto un poco dónde está por si quieres inspeccionar un poquito más con el traductor de google si nos manejáis bien con el inglés podéis hacerlo todo y de hecho el traductor de google traduce páginas web enteras vale una sección para traducir páginas web no me lío más vale espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego